hola amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal nada más que pues lo malo amigos lo malo lo malo es que pues no he subido vídeos para entretenerlos es lo que a mí no me gusta no en serio no me gusta dejar de que ya no sé que no sube a mí qué me importa porque no sube por favor sube sube creo que desde los 15 suscriptores ya no he subido vídeos la verdad no sé pero pues espero y subir vídeos espero que sí lo hagan déjenme aquí abajito aquí abajito en los comentarios de que quieren que haga vídeos la verdad yo en el próximo de este yo quiero ser uno de parkour de parkour y pues estoy buscando los materiales lo que son como lijas no sé cómo para sostener el móvil y así ya podría hacerlo bien vale pero pues es todo si quieren pues suscribirse aquí abajo de se suscríbete y pues se pueden suscribir también al canal de mi primo es que él apenas este hizo su canal de youtube hoy porque yo le ayude y él dice que quiere ser famoso que él quiere aunque esté muy bien que todo lo vea que para que sea el mejor que pues aquí abajito les dejaré descripción de su como se llama de su canal la pena lleva un vídeo para no importa vale amigos así que pues creemos a mi canal el de mi primo si es el mejor primo la verdad después de este vídeo voy a hacer otro aprendizaje mi casa bueno adiós suscríbete a mi canal escribe le y y y y y y y